¡Sigue! ¡Contate! ¡Contate! ¡Cállate! ¡Buena, cabrón! ¡Mira el pase que le di! ¡Mira el pase que le di! ¡Mira el pase que le di! ¡Se fue el hijo! ¡Se fue el hijo! ¡Está, está, está! ¡Está, está, está! ¡Me tiraron! ¡Entre tres me tiraron! ¡Santi! ¡Santi! ¡Tiré magia recién! ¿Viste? ¡Muy buena esa! ¡Tiré magia! ¿Viste? ¡Ey! ¡Dale, Jero! ¡Dale, dale! ¡Dale, Jero! ¡Dale, dale! ¡Muy bien, Miquel! ¡Tú ya! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Voy encima! ¡Te protectó en la boca! ¡Dale! ¡Meu! ¡Levantamos a Eli! ¡Aleja! ¡Levantemos a Eli! ¡Dale! ¡Tirá bien el Eli! ¡Mirá bien el Eli! ¡Por primera vez! ¡Tirá bien! ¡Como lo agarramos ahí! ¡Coco, cojo! ¡Coco! ¡Tenés que levantar! ¡No, no! ¡Sí levantar, Che! ¡No, no! ¡Levantar! ¡No! ¡Se le va a caer, dale! ¡No! ¡Se le va a caer! ¡Dale, dale! ¡Sí, mira! ¡Ve! ¡Me va! ¡Ja, ja, ja! ¡Alejo! ¡Eli! ¡Eli! ¡Eli Vela! ¡Cácil! ¡Con la línea, Jorge! ¡Colo! ¡Estás ligero, metete! ¡Lleválo con pelota! ¡Ale, pase! ¡Bueno! ¡Tres que no! ¡Se rompió, se rompió! ¿Qué haces? ¡Eli! ¡Vamos que volcamos una camisita más larga! ¡Déjame, déjame aquí! ¡Sí, déjame acá! ¡La subo en cinco! ¡Qué horror! ¡Tres que no se consiente la pierna! ¡Curra! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Voy bien, bien! ¡Vámonos acá! ¡Contró! ¡Contró! ¡Curre ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Qué pecho! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Usted también salió! ¡Yo también! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves viajando? ¿Ves viajando? ¿Sabes lo que pasa, Juancho? Sin piedad. La próxima. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los tú, Juan, JLt! ¡Ajá, nos Morai!" ¡Fuera nuestra! ¡Nuestra, nuestra! ¡Fuera...! ¡Fuera! ¡Morra! ¡Esta empujando! Alistair. ¡Valá! ¡Valá! Ahí se va, ahí se va. Ahí se va. ¡Valá a la boda! ¡Dale. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Eninas! ¡No te llevo! ¡Vamos este este! ¡Vamos! ¡Ajero! ¡Ajero! ¡Tocá la pelota porque te 나�. ¡Vamos! 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 Para el costado, que tiene miedo, para adelante eh Para adelante Para adelante eh Al piso, al piso Juan Al piso Juan Adiós, adiós, adiós Adiós Vaaaaa Al fin uno Vamos uno, hay uno Eso otro Ese nos valió Doce paramos nosotros Si si Vení por adelante, por adelante, por adelante Dale, dale, Juaco Dale, abajo Dale, dale, Juaco Mira que pase, mira que pase Dale, dale, Juaco Dale, dale, Juaco Dale, dale, Juaco Dale, dale, Juaco 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 Dale, Juaco